Luego de años trabajando en el documental Road to Rio, la revancha, donde Leonardo Chacón junto al periodista Miguel Jara documentaron todo el camino a los Juegos Olímpicos de Rio 2016, el iberiano ya retirado del triatlón olímpico busca nuevos retos. Entre ellos tenía planeado realizar este año su primer Ironman en Arizona, Estados Unidos, en busca de clasificarse al Ironman de Kona en Hawái. Sin embargo, la pandemia retrasó este objetivo que quedará para el próximo año, según Chacón. El atleta integró la selección de ciclismo nacional para enfrentar el Tour Virtual a Colombia, donde fue de los mejores del equipo sobre el rodillo, lo que impulsó un nuevo reto, correr la Vuelta Ciclística a Costa Rica, pero esto dependerá del regreso de las competencias del ciclismo en este año. Pero como yo les digo, ahorita tenemos que primero tener vuelta y después de eso ya veremos. No quiero tampoco aceptar así, yo quiero primero demostrarme que estoy bien y lo que necesito es competir contra ellos en calle, no virtual. Yo quiero competir con ellos en calle. Realmente lo empecé a hacer a inicio de año, estuve en la Copa Roes, que me estaba sintiendo bastante bien y estaba entrando ahí entre los que estaban al frente, pero después se vino todo esto. Entonces yo estoy esperando que sean las carreras de calle para poder enfrentarme a ellos, que es el comparar manzanas con manzanas. Chacón ya ha recibido ofertas de algunos equipos nacionales para buscar la participación en la caravana multicolor, que para Leo sería con el único objetivo de poder completar hasta la última etapa. Pero para confirmar esto tendremos que esperar a ver si se da el visto bueno del regreso de las competencias en el deporte de los pedales. Por otro lado, el triatlonista asegura sentirse relajado desde su retiro. Tiene el sueño de poder guiar atletas en el camino conocido para él, el de las justas olímpicas. Sueño que ya inició con el equipo de triatlón Momia Team, en donde tiene dos jóvenes que podrían ser el futuro del triatlón en Juegos Olímpicos. Creo que es uno de los sueños principales que yo tengo, porque yo vengo del alto rendimiento, entonces sueño con ver a algún muchacho, alguna muchacha consiguiendo eso. Lo que sí es que no puedes apuntar a muchos lugares, tienes que escoger. Yo tengo dos muchachos que he escogido, que son los chineados, por así decirlo, pero no chineados en la forma del entrenamiento, sino que es todo un tema llevarlos, es un día a día, es convertirse en su mejor amigo, es entender y darles a entender que esto es a largo plazo. Tienen 15, 17 años, paciencia, trabajar duro, adaptarse en el tiempo y proyectar esto a 2028, 2032. Si usted desea observar el nuevo documental del atleta olímpico en Londres 2012 y Río 2016, puede visitar las redes sociales de Leo Chacón Corrales.